A continuación, informativo 8 días, actualidad semanal, Teleaguadas, el canal de todos. ¡Suscríbete al canal! Y recuerden que nos pueden seguir a través de la página www.teleaguadas.tv y en Facebook como Teleaguadas Aguadas Caldas, en el canal de YouTube como informativo 8 días, actualidad semanal y la fecha en que fue emitido. Claro que sí, Aida, y también un saludo muy especial a los que nos escuchan por la emisora Inmaculada FM Estéreo en la frecuencia 93.1. Aquí están nuestros titulares. ¡Bienvenidos! Avance significativo en las obras de pavimentación de la vía Olivares Hospital. En Pocaldas ya realizó trabajos de acueducto y alcantarillado. Inician los trabajos que espera la comunidad en el sector de Leticia. Varios ingenieros están presentes supervisando la obra. Miembros del Comité de Riesgo Municipal se reunieron en la oficina de planeación con miras a organizar la logística para la realización del simulacro nacional este próximo miércoles 25 de octubre. Algo inusual en arma. Gata tuvo cuatro gatos y un perro. Nos dimos a la tarea de buscar información. Espere estas y otras noticias en su informativo 8 días, actualidad semanal. En el auditorio de la Cámara de Comercio de la Ciudad de Manizales se realizó la premiación del concurso Emprendo, iniciativa del programa de atención a municipios. Aguadas contó con dos significativas propuestas. Buena iniciativa que apoya a estos emprendedores aguadeños. Es de orgullo para Aguadas saber que contamos con personas y familias que quieren un progreso y bienestar para las mismas. Por tal motivo, en días pasados en el auditorio de la Cámara de Comercio de la Ciudad de Manizales se realizó la premiación del concurso Emprendo. Varias personas postularon sus proyectos y los ganadores recibieron incentivos económicos para haber realizado sus sueños. El primer puesto fue ocupado por Viterbo Caldas con un proyecto de mezcla de productos para la construcción y para orgullo de los aguadeños la señora Rosa Elena López de Soto. Con su proyecto de MUCAFE ocupó el segundo lugar ganándose 3 millones 500 mil pesos para continuar con su obra. Me siento muy contenta y muy satisfecha de haber obtenido el segundo lugar entre las mejores ideas innovadoras de empresarios del departamento de Caldas. Y pues el proyecto como tal nosotros tenemos el café tostado y molido MUCAFE y este es el que presentamos ante, gracias a Dios pues existió este programa o proyecto de la Cámara de Comercio, el concurso de Emprendo. Nosotros concursamos porque necesitábamos los recursos para obtener el registro en VIMA y pues lo hicimos sin pensar en que íbamos a ganar porque quizás para eso no existiera recursos. Pero al estar exponer el proyecto, hablar de las mujeres, hablar del esfuerzo que llevamos porque no es fácil formar empresa y ya con 6 años que llevamos pues con este café les gustó mucho la historia de MUCAFE y pues el tema era ir al grano para que necesitábamos los recursos. Entonces dijimos que era para nosotros obtener el registro en VIMA y así podernos expandir a nivel nacional y también porque la idea es exportar y esa era nuestra herramienta principal. Al mismo tiempo queremos destacar la labor emprendida por el proyecto Desayunos MAFE de los esposos Rubén Giraldo Escobar y Marta Lucía Marín, quienes se sintieron satisfechos por participar con proyectos de todo el departamento de Caldas. Nuestro proyecto se llama Desayunos Sorpresas MAFE, pues lo vimos como una opción de negocio y quisimos participar en él, lo vimos a conocer, entre 41 participantes pasamos a los 15 finales en los cuales ocupamos un quinto lugar y nos sentimos muy contentos pues de este proceso que vimos en la Cámara de Comercio. ¿Cuál sería la invitación para esos innovadores para el próximo año pues para que se presente? Invitar a todas las personas del municipio de Aguadas a que participen en este concurso el próximo año, ya he escuchado que hay varias personas que quieren participar con proyectos que tengan, es innovación y emprendimiento y mucha suerte para todos. Felicitaciones a los participantes aguadeños y les deseamos éxitos en las ideas que se vienen para mejorar su deseo de generar empresa e innovar ideas con la venta de sus productos. Gracias a la buena cultura de pago en el servicio de energía y el uso de la plataforma CHEC, Aguadas ocupó el primer puesto entre los 27 municipios del departamento en el concurso Encendamos la Alegría de la Navidad. Que nos permitirá contar con un hermoso alumbrado navideño donde se adornarán los sitios más emblemáticos de nuestro municipio. Mañana martes 24 de octubre, según información subministrada de la Oficina de Alumbrado Público de la Ciudad de Manizales, se tiene programada la entrega de los premios CHEC, Encendamos la Alegría de la Navidad. Al evento asistirán los alcaldes ganadores. El primer puesto lo ocupó Aguadas por buena cultura de pago. Pago virtual. La utilización de la plataforma virtual CHEC. El municipio está paz y salvo por el pago de alumbrado público. Son cerca de 70 millones de pesos de inversión para instalar el combo de iluminación donde se buscará ambientar los sitios más emblemáticos del municipio, posiblemente la Plaza Principal, la Calle de los Faroles, Pueblito Viejo y la Plaza del Corregimiento de Arma. La CHEC se encargará de traer el alumbrado, instalarlo y desmontarlo, terminada la época navideña. Además se cuenta con los respectivos permisos ambientales de Corpo Caldas y Planeación Municipal. Es de aclarar que el gasto de energía que genere el alumbrado navideño correrá por cuenta de la empresa. La iniciativa estuvo a cargo de la Oficina de Alumbrado Público, quien se encargó de realizar las gestiones pertinentes como el deseo de participar en el concurso y llenar los requisitos exigidos. Aguadeños y visitantes, disfrutemos de este regalo por el pago oportuno en el servicio de energía. El alumbrado debe estar encendido a partir del 1 de diciembre. Para destacar una fecha importante, el pasado 19 de octubre se celebró el Día Mundial del Cáncer de Mama, tumor maligno que afecta a gran cantidad de mujeres. Un diagnóstico hecho a tiempo ayuda a prevenir este mal. La invitación es para que todas las mujeres se realicen el autoexamen de seno y así evitar cualquier anomalía. Según manifiestan los expertos, la prevención es el mejor tratamiento. El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente entre la población femenina. Concientizar a las mujeres sobre la importancia de conocer la autoexploración mamaria, las revisiones periódicas y la mamografía son fundamentales para poder detectar a tiempo y cambian el pronóstico de la enfermedad. De ello depende la posibilidad de curación en caso de detectar alguna anomalía. Es de recomendarse a todas las mujeres la urgente necesidad de aprender a conocer su cuerpo y así apreciar cualquier signo de alarma. Los especialistas recomiendan a todas ellas mayores de 20 años la autoexploración mamaria cada mes después de los 25 años. Lo mejor es que un especialista explore sus mamas anualmente y de igual manera se recomienda que después de los 40 sea conveniente someterse periódicamente a una mamografía. Basta con estar un poco atenta a cualquier cambio en los senos y si aprecia algo extraño acudir con rapidez al médico. En el Instituto Técnico Superior de Caldas de la ciudad de Manizales se realizó la premiación de las pruebas por Rita Coxer. El reconocimiento se lo llevó el niño Miguel Ángel Pinilla García de 10 años del grado quinto de la institución educativa Divino Niño. Esto gracias a su destreza, conocimiento intelectual y compromiso que le permitió ocupar el primer puesto a nivel municipal. En el Instituto Técnico Superior de Caldas el pasado martes 17 de octubre se llevó a cabo la premiación por Rita Coxer, donde se destacaron los mejores estudiantes de grado quinto. Los puntajes más altos en Aguadas lo ocuparon el Liceo Claudina Múnera con un 85%, la Escuela Normal Superior Claudina Múnera con un 92% y con un 93% del estudiante Miguel Pinilla García de la institución educativa Divino Niño, quien gracias a su desempeño, esfuerzo, rendimiento académico, comportamiento y el contar con el apoyo y acompañamiento de sus docentes, se hizo merecedor de este reconocimiento por Rita Coxer a Guadas 2017. Mi nombre es Miguel Ángel Pinilla García, soy de la institución educativa Roberto Pelades. Al presentar las pruebas me sentí orgulloso y a todos los que me apoyaron, gracias a Dios, a la Virgen de la Barbanera que es nuestra patrona, a mi institución, a mi familia, a los profesores y a todos los que me están apoyando en este momento. Estoy orgulloso de representar a mi institución y a mi municipio en el departamento de Caldas. Tuve que concentrarme mucho para las pruebas, para que así pudiera ganar el concurso y gracias a mis familiares y a otros que conozco, me apoyaron lo suficiente para poder ganar las pruebas. Al estudiante se le entregó un incentivo económico para sus próximos estudios. Es de destacarse la formación de sus padres al inculcarle al niño valores de responsabilidad, puntualidad y respeto a sus compañeros y docentes. Se han iniciado los trabajos en el sector de Leticia, que cuenta con el acompañamiento de profesionales en el ramo. La mano de obra y la maquinaria continuarán estas labores con el fin de garantizar a pasajeros y conductores un paso seguro por el sitio. Se han iniciado los trabajos que espera la comunidad en el sector de Leticia. Para empezar, se ha hecho la señalización del terreno a intervenirse, que es fundamental. Además, se cuenta con un equipo profesional para hacerlo. Varios ingenieros están presentes supervisando la obra. Luego de estos análisis previos, una mini-excavadora se convierte en una herramienta de trabajo fundamental. Además, ha cesado un poco el invierno, que permite darle mejor estabilidad a los materiales que se piensan usar. El tiempo presupuestado es alrededor de tres meses, aunque estamos en prórroga, porque hubo ciertas condiciones que impidieron el inicio de la obra antes de lo acordado. ¿Qué tipo de obras se han iniciado en la obra aquí como tal? En el momento estamos haciendo la señalización de la vía, que comprende la señalización preventiva, valga la redundancia, y estamos con un grupo de trabajadores haciendo algo que se llama popularmente un trincho. Esto es simplemente para tener un área donde trabajar con la maquinaria ya cuando esté acá. ¿Cómo, de acuerdo a su experiencia, su profesionalismo, cómo ve los trabajos acá en el sector? Los muros que se han realizado por aquí son bastante complejos, llevan una técnica muy, muy, muy alta. Gracias a Dios todo es ingeniería colombiana y eso es lo que estamos tratando de aplicar acá. Damos parte de tranquilidad a la comunidad de Guadeña porque se realizará una obra que garantice a los pasajeros y conductores una vía segura para transitarse. Las soluciones ya se están dando. Según manifiestan los profesionales, no habrá cierre de la vía, habrá un para y siga y cierres temporales de la misma. Acompañará la actividad los conocidos paleteros. En esta obra está la ingeniera de la interventoría, está el ingeniero residente, y hay unas personas más, los dueños de la empresa contratista, y siempre son varias entes, entre ellos departamento, municipio y los contratistas. Este trabajo ya en este momento se realiza hasta terminar. Esto no se deja a medias ni a medio empezar. Esto es ya una urgencia. Este trabajo es urgente porque si en cierto momento hay algún problema en la vía, no va a haber paso. Entonces esto hay que hacerlo ya. A tener un poco de paciencia, conductores y peatones, y a colaborar como comunidad porque continuarán las obras de pavimentación en el sector La Bomba Olivares Hospital. Los trabajos que se han realizado en el sector Bomba Olivares Hospital han generado en la comunidad un poco de inconformidad por el polvo, el pantano que se genera y el retraso en la ejecución de las mismas. Lo mismo expresan los conductores que transitan por esta vía principal. Se ha notado un avance significativo, ya que la empresa Empocaldez realizó los trabajos de adecuación de redes de acueducto y alcantarillado en este sector. Ahora se ha techado con plástico para evitar al máximo la humedad. Este les permitirá hacer un buen relleno de la base y así poder garantizar una adecuada pavimentación de la calle. Los ingenieros de la obra piden a los conductores paciencia por el cierre de la vía y a la comunidad en general respetar la señalización hecha para tal fin. Recordemos que estas obras nos beneficiarán a todos. Debido a trabajos de pavimentación en la carrera tercera Bomba Olivares Obelisco, la Oficina de Tránsito Municipal realizó cierre total de la vía desde el pasado viernes 20 de octubre de 6 de la mañana hasta el día de hoy lunes 23 de octubre hasta las 7 de la noche con miras a garantizar la ejecución de las obras. Se están presentando dificultades por parte de quienes habitan el sector o los conductores no están respetando el pare y siga, por eso los retrasos en esta obra. La Oficina de Tránsito Municipal, con miras a garantizar un buen trabajo, realizó el cierre total de la vía entre los días 20 de octubre desde las 6 de la mañana hasta el día de hoy lunes 23 de octubre a las 7 de la noche. Se calcula dos semanas de obras aproximadamente. Se pide a todos tener más sentido de pertenencia por estas obras. Seamos conscientes de la incomodidad que genera, pero debemos entender que es una necesidad para hacerlo para poder tener una excelente vía en poco tiempo. Se solicita la colaboración en cuanto no quitar los conos, manejar con prudencia por esta vía pendiente que está habilitada por la carrera sexta entre calles 16 y 17, Barrio San Diego, y tener paciencia ya que estos trabajos nos benefician a todos. Los conductores de servicio público prestarán el servicio de forma normal, ya que se ha hecho un mantenimiento en la vía alterna mientras se realizan los trabajos. El canal regional Telecafé celebró sus 25 años con una transmisión especial el pasado 20 de octubre. La programación incluyó conciertos en los tres departamentos del eje cafetero. Agenda académica sobre temas relacionados con la televisión pública en Colombia. En la celebración se contó con la presencia de la doctora Ángela María Morazoto, directora de la ANTV. Con una transmisión especial el viernes 20 de octubre, el canal Telecafé celebró sus 25 años. En el marco de este acontecimiento se realizó un conversatorio sobre el futuro de la televisión pública en Colombia, a la cual asistieron Ángela María Morazoto, directora de la ANTV, Ricardo Galán, director general multimedia en publicaciones semana, Susi Sierra Ruiz, representante sociedad civil de la Junta de ANTV, Ernesto Orozco Orozco, representante de la gobernación de la Junta de la ANTV, Mauricio Vera, vocal en el eje cafetero de la Asociación Colombiana de Facultades y Programas Universitarios en Comunicación. A este evento también asistió el señor José Sánchez Echeverry, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Cívica Antena Parabólica, un espacio participativo en el cual se reflexionó acerca de los desafíos que enfrentará la televisión pública, cómo hacer contenidos para educar y entretener a las audiencias infantiles, la inclusión de talento joven en los canales regionales, el avance de la implementación de la Televisión Digital Terrestre, TDT, la inclusión de las poblaciones y sobre el acercamiento entre los medios de comunicación y la academia. En la noticia nacional, Tesoro Quimbaya, regalado en 1892 a España, debe regresar a Colombia, anuncia la Corte Constitucional. Se trata de 122 piezas que actualmente están en museos españoles y que fueron obsequiadas por un presidente hace 124 años. El Tesoro Quimbaya reposaba en una tumba en la que, al parecer, había sido enterrado un cacique indígena o alguien de alto rango, según recogen varios artículos de historiadores. Aseguran que los saqueadores encontraron allí ajuares funerarios de oro y cerámica de unos 2.000 años de antigüedad. Pertenecieron al periodo Quimbaya clásico, además de instrumentos musicales, cascos, narigueras, orejeras, collares, cascabeles, pendientes y figuras antropomorfas. Las piezas de mayor interés son las estatuillas de figuras humanas desnudas descritas por el historiador de arte Pablo Gamboa Enestrosa, como seis pequeñas esculturas huecas que también servían como recipientes, moldeadas en cera y luego fundidas en oro. De formas simples, con especial énfasis en la cabeza y los rasgos faciales, que miden entre 15 y 30 centímetros. Tras el fallo, que logró la aprobación en el Tribunal Constitucional por cinco votos contra uno, el gobierno Santos tendría un año para traer la colección por la vía de la diplomacia. Si esto no se cumple por estos medios, se tendría que acudir al Comité para el Fomento del Retorno de Bienes Culturales de la UNESCO. En caso de que España se resista a entregar el tesoro por medio de la UNESCO, el gobierno colombiano podría demandar ante la justicia el país ibérico. A prestar mucho cuidado a la siguiente información. Desde el pasado lunes 16 de octubre, comenzó a regir en Colombia la Ley 727, buscando que se cumpla el Código Nacional de Tránsito al movilizarse en bicicleta. En Aguas, la Oficina de Tránsito viene realizando charlas pedagógicas, se vienen sanciones monetarias a los infractores. A partir del pasado lunes 16 de octubre de 2017, comenzó a regir el Decreto 727, buscando que se cumpla el Código Nacional de Tránsito al movilizarse en bicicleta. Deben acatarse las normas que se tienen establecidas al respecto. Este es un compromiso de todos. Debemos acatar los deberes y prohibiciones que la ley contempla. Algunas de las más relevantes y que deben acatarse son, por ejemplo, respetar de manera estricta y sin excepción las normas y señales de tránsito, utilizar el casco de protección y el chaleco reflectivo después de las 6 de la tarde, no realizar prácticas como lanzarse sin control por pendientes, sujetarse de otro vehículo o viajar cerca de otro carro de mayor tamaño que lo oculte de la vista de los conductores que transiten en sentido contrario, entre otras normas que se deben cumplir tenemos. El ciclista que incumpla con lo contemplado en este decreto será amonestado y deberá asistir a un curso formativo dictado por el tránsito. Si no asiste, deberá pagar multa de cinco salarios mínimos diarios vigentes, 122.953 pesos. Además, el vehículo será inmovilizado. Incumplir alguna de las prohibiciones establecidas en el decreto será sancionado con la imposición de multa de cuatro salarios mínimos diarios vigentes, 98.362 pesos. En el municipio de Aguadas, a través de la oficina de tránsito, se vienen realizando charlas en algunas instituciones educativas con el fin de que la responsabilidad y el acatar la norma sea un compromiso de todos. El decreto ya empezó a regir en todo el territorio nacional. La invitación cordial para que todos los dueños de bicicletas se empapen del decreto 727 y conozcamos su contenido, con el fin de evitar futuras sanciones y no nos toquen el bolsillo con las multas que se vienen. La Registraduría Nacional del Estado Civil de Aguadas extiende la cordial invitación para la inscripción de cédulas con miras a participar en los próximos comicios electorales del 2018. Comenzaron en todo el país las inscripciones de cédula mediante la resolución 2201 emanada de la Registraduría Nacional del Estado Civil desde el 11 de marzo del 2017 hasta el 11 de enero del 2018 con miras a participar en los próximos comicios electorales 2018 para elegir los miembros del Congreso de la República. Deben inscribir sus cédulas quienes cambiaron de lugar de residencia o quien provienen de otras ciudades y desean votar en Aguadas. También pueden hacerlo las personas que deseen votar por primera vez. Este procedimiento se prolongará por 10 meses. Se llevará a cabo en todas las sedes de la Registraduría especiales, municipales y auxiliares en todo el país. En el exterior los colombianos podrán acudir a cualquier oficina consular de acuerdo con el horario establecido para cada sede. Continúan los cursos de formación en el Centro de Acción Social. La invitación para las capacitaciones en muñecos navideños e informática básica. Al mismo tiempo la elaboración de mochilas Guayú básico y avanzado. Están abiertas las inscripciones. Estamos invitando a todos los aguadeños a que se hagan partícipes de estos cursos que estamos dictando aquí en el Centro de Acción Social. Estamos comenzando nuestra temporada, nuestra segunda temporada de Bolsos Guayú y estamos haciendo muñequitos de Navidad para que ustedes también adornen sus casitas con sus propios muñecos de Navidad. Tenemos un cupo limitado de 15 personas dependiendo de los días que se escojan y el horario que también ustedes escojan. Esperamos que se hagan partícipes de estos cursos, no nos abandonen, esta casa es de ustedes y queremos que todo lo que se haga acá sean ustedes los primeros que tengan el acceso a cada uno de estos cursos. También tenemos cursos de sistemas por si alguno también esté interesado. Hermana, aquí en el Centro de Acción Social de la Beneficencia como lo conocemos también se van a implementar más adelante cerca de ahora que se viene la Navidad cursos que tengan que ver con la parte culinaria y la parte navideña. Si nuestro señor no lo permite, claro que sí, vamos a implementar más muñequitos de Navidad, más cosas navideñas y la parte culinaria para todas las edades si hay posibilidades. ¿Dónde pueden recibir mayores informes las personas y cuánto cuesta el curso y cuándo iniciará propiamente? Bueno, mayor información aquí, toda la información se le damos acá, vengan y conozcan lo que vamos a hacer, lo que vamos a realizar y aquí le damos toda la información. ¿Cuánto cuesta, hermano, y cuándo iniciaría propiamente el curso? Apenas tengamos el cupo y les damos el datico de cuándo se inicia, ya tenemos abierto lunes o martes, miércoles, dependiendo también del tiempo de las personas porque es lo importante. Hay cursos como el de muñequitos de Navidad, cuesta 15 mil, se le da todo el implemento, todo el material y bueno, pues ahí vamos. ¿Quiénes van a editar los cursos para terminar? Tenemos una persona que hace parte de nuestra casa y que ha aprendido aquí a hacer todos los cursitos que se está haciendo, como hace ratito veían. Ella es Marles, ella nos colabora en todo lo que compete aquí en la casa. El almacén de los pobres se encuentra ubicado en la carrera sexta, ofreciendo ropa confeccionada en el centro de acción social por madres cabeza de hogar a muy bajos precios. Los dineros recaudados por las ventas contribuyen al apoyo pastoral que las religiosas tienen en el centro. Este almacén se encuentra ubicado en la carrera sexta antiguo local de Don Marino Sánchez Estrada. Lo conforman un grupo denominado Santa Luisa de Marillat. Son 11 madres cabeza de hogar quienes en el centro de acción social se han preparado para coser prendas de vestir que allí se venden a precios muy módicos de 5 a 15 mil pesos. En la beneficencia se tiene la maquinaria para elaborar con las telas que son donadas, ropa para niños, camisetas, blusas y chalecos. El almacén de los pobres se abre en los martes a sábado de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 a 6. Los días sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Ofrecemos blusas para dama, camisetas para niña, más que todo es para dama. No nos llega así nada para hombre. Las compañeras que confeccionan para acá ellas trabajan en el centro de acción social. Somos o hay conmigo 11. Yo permanezco acá, ellas elaboran las prendas para vender acá. Se busca apoyar las distintas pastorales que la beneficencia tiene. Con los dineros recaudados se colabora con el pago para las madres que trabajan las prendas. Ayudan para el pago de la energía que las máquinas con que se cose y pago de la energía del local que ocupan. Tenemos precios muy económicos, buzos a 15 mil, camisetas de 7 mil, para niña tenemos camisetas de 5 mil y chicles. Con esos dineros que ustedes recolectan se ayudan a pagarse su sueldo y ayudan a la parte social también de la beneficencia. Si damos un aporte a las hermanas. Esperamos que muchas personas acompañen y apoyen este tipo de obras que benefician a muchos y que ofrecen una ropa bien confeccionada no de segunda mano. Invitamos a todas las personas que necesiten las prendas económicas aquí lo encuentran muy económico. Para el uso del hogar podemos adquirir botones, remalleras y cintas. Esperamos su colaboración. El próximo miércoles 25 de octubre se realizará en Colombia el sexto simulacro nacional que busca mejorar la planeación, coordinación y comunicación entre entidades públicas y privadas acompañados por la misma comunidad para la respuesta efectiva ante un sismo. Este miércoles 25 de octubre en todo el territorio nacional se llevará a cabo el sexto simulacro nacional. Cada municipio escoge realizar un simulacro de acuerdo a su amenaza más relevante. Vale la pena preguntarnos si cada uno de nosotros estamos preparados o no para una emergencia, si tenemos en nuestros hogares los kits de prevención con elementos como linterna, medicamentos o agua. El pasado jueves 19 de octubre los miembros del Comité de Riesgos del municipio se reunieron en la Oficina de Planación de la Alcaldía Municipal con miras a organizar la logística de la realización del simulacro. Es muy bueno informarle a la comunidad aguadeña que la gestión del riesgo del municipio de Aguada se va a vincular para el simulacro a nivel nacional el próximo miércoles. Nosotros ya estuvimos reunidos para ultimar los detalles para este simulacro. El simulacro va a ser sobre sismos que es lo más eventual. ¿Qué es lo que pasa? Toda la comunidad debe estar atenta porque el simulacro se va a hacer a las 9 y 50 de la mañana. Le vamos a pedir la colaboración a los dos curas párrocos si nos colaboran con las campanas por unos 30 segundos para informar de este simulacro porque como nosotros en el momento en Aguada no tenemos una sirena bien potente entonces esta es la señalización y la alarma para saber que se inicia el simulacro. La invitación es a tener en cuenta estos planes de emergencia para saber en dónde debemos evacuar o qué hacer en estos casos. Aprende a identificar y ubicar las salidas seguras de los lugares de trabajo estudio o vivienda y los sitios de encuentro después de un desastre natural o una emergencia. Es muy bueno que en sus casas y toda la comunidad aguadeña hagan el simulacro en las casas en las oficinas y todos nos vinculemos porque nunca se sabe una emergencia entonces debemos estar preparados. En este momento muchas empresas privadas la administración municipal y mucha parte de Aguadas se vinculó a este simulacro entonces es bueno que todos estemos atentos para el próximo miércoles faltando 10 para las 10 de la mañana Aguadas tendrá el simulacro a nivel nacional este a nivel municipal. Jóvenes talentos de la institución educativa San Antonio de Arma ocuparon los primeros puestos en el pasado concurso de cuentos Soñando con la Paz actividad promovida por la Biblioteca Pública Javier Ocampo López de la Casa de la Cultura Francisco Giraldo En días pasados en el Teatro de la Casa de la Cultura Antonio Orozco Candamil se realizó la premiación del concurso de cuentos Soñando con la Paz convocada por la Biblioteca Javier Ocampo López donde varios niños y jóvenes del área rural y urbana tuvieron la oportunidad de participar Varias fueron las categorías premiadas Infantil Niños y niñas de 8 a 12 años Juvenil entre 13 y 18 años y de adultos mayores de 19 años en adelante Estudiantes de la institución educativa San Antonio de Arma pusieron a volar su imaginación y contando con el acompañamiento de sus docentes se inscribieron ocupando lugares destacados en el concurso Los temas abordados tuvieron que ver con el cuidado al medio ambiente la naturaleza y las situaciones de las personas que entran en estado de coma producto de alguna enfermedad El cuento que yo escribí se llama Más Allí de la Vida y pues trata sobre una persona que queda en coma y cuando despierta empieza a relatar donde estuvo Yo tuve la inspiración sobre me me inspiré de un tema sobre accidentes cerebrovasculares y de algunas personas que dicen que cuando están así dormidas se escuchen entonces fue como más de eso Bueno ¿Cuánto tiempo se demoró precisamente elaborándolo? Me demoré como un día así entre raticos Mi cuento se llamó El Mundo de Cristal me inspiré en la naturaleza soy una persona que le gustan mucho los animales el campo y siempre he sentido que que cada vez se destruye más por la mano del hombre nosotros somos los que causamos los daños entonces me inspiré en eso era una reflexión más que un cuento lo que quería hacer era una reflexión para invitar a las personas al cuidado del medio ambiente Las temáticas fueron bien recibidas por el jurado calificador y por ello el reconocimiento a su esfuerzo empeño y dedicación al elaborar un cuento que podremos encontrar en días próximos en la página de la institución educativa ahí vamos a un corte para comerciales pero no se muevan de nuestro canal 8 de Teleaguada ya regresamos con mucha más información el doctor Plinio Carvajal odontólogo y la doctora Cristina Aceide Larango ortodoncista ofrece a toda la comunidad aguadeña los servicios de odontología general y especializada ortodoncia blanqueamiento dental prótesis totales coronas limpieza dental profunda tratamiento de conductos entre otros se atiende a los socios de la cooperativa de caficultores asociados de Cooprocal y comunidad en general el consultorio está ubicado en la carrera sexta número 805 sector punto rojo teléfono 322-443-6610 realice sus sueños de tener casa propia en la urbanización guayacanes les ofrecemos casas desde 167 millones de pesos completamente terminadas primer piso cocina patio garaje sala comedor baño social en el segundo piso cuatro alcobas dos baños balcón cuenta con terrenos para terminal de transportes centro de diagnóstico automotor estación de servicio centros deportivos jardines infantiles iglesia con parque entre otras informes celulares 310-682-6866 310-839-4734 oficina en manizales kilómetro 2 vía manizales medellín encuéntrenos en redes sociales facebook urbanización guayacanes correo electrónico guayacanes aguadas arroba gmail punto com urbanización guayacanes un sueño para vivir en aguadas un sueño la banda sinfónica de la institución educativa san antonio de arma participó en el concurso categoría c de bandas sinfónicas realizado el pasado fin de semana en samanacaldas la banda sinfónica del corregimiento de arma logró su participación en la 36ta versión de este género la categoría c que se realizó la semana pasada en samanacaldas el evento contó con la participación de las mejores bandas del departamento en dicha categoría la banda de arma estuvo acompañada por docentes de la institución educativa san antonio de arma en cabeza de su rectora la especialista esperanza o campo morales quien al respecto da un balance sobre el evento estamos de pláceme porque simón felipe guzmán un estudiante de grado noveno residente en la vereda tierra fría obtuvo el premio como mejor percusionista es un estudiante dedicado y ama mucho esto de la percusión estamos contentos por ese premio un poco desilusionados porque quedamos muy atrás en los puestos del concurso a pesar de que muchas personas conocedoras del tema han expresado que la banda ha mejorado a través de los años es un proceso que llevamos que es un poco difícil pero si queríamos estar en un mejor puesto y pensamos que podíamos lograrlo sin embargo pues estamos evaluando cuáles son las dificultades para corregir y para continuar adelante es de resaltar a todos y a cada uno de los integrantes de la banda del corregimiento por su buen desempeño esfuerzo y dedicación en participar en este magno evento musical este es un estímulo muy valioso para seguir inculcando a los niños y jóvenes su amor por la música el acompañamiento de los padres y docentes es muy importante para que la banda funcione de hecho hay una junta de padres que trabaja arduamente para conseguir recursos para los uniformes para el desplazamiento de los estudiantes para muchas cosas que se necesitan los docentes también aportan muchísimo y en este caso en particular los docentes que acompañan deben hacer un trabajo muy fuerte porque es el vestuario, es la alimentación, es el cuidado de los estudiantes se hace un trabajo bastante dedicado en este campo los padres no nos pudieron acompañar allá o sea que la delegación fue pobre éramos solo los docentes y los padrinos que teníamos allá en Samaná pero sin embargo lo hicimos con mucho decoro y procuramos hacerlo muy bien El patrullero Germán Latorre del punto de información turística realizó labores de prevención en el corregimiento de armas Se vienen desarrollando actividades de control y prevención a prestadores de servicios turísticos, comunidad en general, entornos turísticos Aquellos sitios donde concurren gran mayoría de afluencia turística que visitan el municipio de Aguadas ¿Quiénes son prestadores de servicios turísticos? Lo que son agencias de viajes, piscinas, bares, restaurantes Residencias pues no se puede excluir ¿no? Nuestros hostales, hoteles deben de cumplir una normatividad como por ejemplo el registro nacional de turismo, que sus colchones estén limpios, que tengan los forros antifluidos por ejemplo piscinas, aquellos establecimientos que se convierten en piscinas deben de cumplir con la normatividad que es la ley 1209 del 2008 y a la vez las actividades de prevención que nosotros hacemos son de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en viajes de turismo, que no se nos va a llegar a presentar este delito en nuestro municipio que es de gran importancia en nuestro país. Para conocimiento de ustedes, comunidad, me permite informarles que el punto de información turístico lleva un registro de 6.580 turistas que han visitado el municipio de Aguadas y el corregimiento de Armas El corregimiento de Armas no se excluye, por allí es un corredor turístico en los cuales pasan muchos turistas los cuales visitan al municipio de Aguadas, Pácora y Salamena que son pueblos patrimonio Esta es una curiosidad animal que se presentó en una humilde vivienda de la vereda Naranjal en el corregimiento de Armas Gata cría 4 gatos y un perro, quizás puede atribuirse a una malformación genética Nos dimos a la tarea de averiguarlo Doña Ofelia Pulgarín es una humilde mujer que vivía 20 minutos del corregimiento de Armas en la vereda Naranjal Por viejos caminos se llega a su casa, donde en días pasados ocurrió algo inusual Una gatica tuvo 4 gatos y un perro La noticia llegó al corregimiento y nos dimos a la tarea de buscar la información Una vivienda muy humilde y en un pequeño rincón, entre un tarro, duermen los 4 gatos de cría que tuvo la gata Pacha A ciencia cierta no sabemos cómo explicar este fenómeno de la madre naturaleza porque no es común que una gata dé a luz a un perrito Nació con las características de un perro, de tamaño más grande que los demás Doña Ofelia notó que la gata mamantó durante unos días al perro, pero murió a los días de nacido Una gatica se crió en una marquesina, se crió en una marquesina Crió dos gaticos allá y la tica sacaría allá, la saqué detrás de la casa en un coco Al rato que fui, ya tenía los otros dos gatos y un perro ¿Cómo vio usted de extrañeza que precisamente tuvo dos gaticos y un perro? Porque resultó ese perro ahí ¿Cómo le explica usted, Doña Ofelia? No, pues, ¿qué va a explicar? Ese perro resultó ahí lo crió esa gata ¿Y usted qué reacción tomó cuando lo vio precisamente? ¿Qué fue lo que hizo? Yo me asusté porque cuando va a criar una gata un perro De igual manera, quedan estas imágenes para buscar una explicación lógica al asunto Quizás un desorden genético permitió su nacimiento Vale la pena preguntarnos por qué La gata lo quería como si fuera el hijo de ella Le mochó el ombligo, así como los gatos ¿Cuánto duró el perrito vio? Duró, creo que el viernes se murió como el miércoles ¿Cómo era la mascotica, el gatito? El perrito, el perrito ¿Cómo era? Normal como un perro, como cuando lo crió una perra De igual manera, nos dimos a la tarea de abordar a la profesional doctora Diana Mercedes Guerrero España Médica veterinaria en su consultorio médico Huellas Quien manifestó que es muy posible que se haya presentado una malformación fetal Debido a una causa exógena o interna causada por una enfermedad, un medicamento o una comida Es de aclarar que el número de cromosomas de felinos y caninos son totalmente diferentes Sus órganos reproductores no son los mismos Y el tiempo de celo es diferente Lo que quiere decir que no es posible apareamiento entre esas dos especies, felino y canino Para evitar que continúen las llamadas extorsivas La Cámara de Comercio del municipio ha programado una charla informativa con el GAULA Para brindarnos herramientas necesarias con miras a combatir este flagelo Atentos a la siguiente invitación La Cámara de Comercio de Manizales por Caldas y el GAULA de la Policía Tiene el gusto de invitar a todos los comerciantes y ciudadanos en general A una charla que tendremos sobre el tema de seguridad El próximo 25 de octubre en el Centro de Acción Social a las 6 y 30 de la tarde Recuerden que es muy importante la asistencia, que participen, que no se queden callados Ya sabemos que se vienen temporadas de Navidad, la cosecha cafetera Y todo el tema de las llamadas extorsivas De saber cómo vamos a actuar, qué vamos a responder De la invitación es pues para este miércoles 25 de octubre En el Centro de Acción Social a las 6 y 30 de la tarde El 21 de octubre la Iglesia Católica conmemoró la fiesta La primera santa colombiana, Santa Laura Montoya Upegui Jerico Antioquia, su tierra natal, se encuentra de celebración Es de recordar que el asilo Madre Laura del Corregimiento de Armas Es lugar de peregrinación, porque allí reposa una reliquia de primer grado El 21 de octubre la Iglesia Católica celebra a Santa Laura de Santa Catalina de Siena Quien sirvió a Dios en medio de los indígenas Madre Laura Montoya Upegui es la primera santa colombiana Y solía decir, destruyeme Señor y sobre mis ruinas levanta un monumento para tu gloria Santa Laura nació en Jerico Antioquia, Colombia, en 1874, en una familia muy cristiana Cuando tenía dos años, su padre fue asesinado, en una época dura para el país Y su familia quedó en la orfandad y la pobreza En medio del dolor aprendió la importancia del perdón Siendo joven, estudió para ser maestra y así ayudar en el hogar Pero no faltaron las incomprensiones e incluso calumnias que mancharon su fama La madre Laura siempre tuvo la inquietud de evangelizar a los indígenas Al buscar apoyo para esta causa, decidió viajar a Roma y hablar con el Papa Pío X Cuando tenía todo listo para el viaje, se acercó a visitar a la Inmaculada en la Catedral de Medellín Junto a sus seguidoras, trabajó en la evangelización de los indígenas Y en 1914, funda la familia religiosa Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena Apoyada por unos, perseguida por otros y mirada como mujer excéntrica Las dificultades no la desanimaron Y logró gran influencia en la visión pastoral latinoamericana Después de pasar nueve años en silla de ruedas Y de sufrir una larga y penosa agonía Es llamada la Casa del Padre en 1949 Dejando a su congregación con expansión Con 90 casas en tres países y 467 religiosas Uno de los milagros por intercesión de Santa Laura Aprobados por la Santa Sede Es la curación de un cáncer en estado terminal de Doña Arminia González de Álvarez Que vivía en Medellín en 1993 Los restos de la Santa Colombiana descansan en el Santuario de la Luz en la ciudad de Medellín En el que se puede visitar la habitación donde ella pasó los últimos momentos de su vida Y se puede observar sus reliquias como el primer hábito que usó Sus cilicios, un mechón de cabello, entre otros personales Ayer domingo 22 de octubre se realizó en la vereda del Río Arriba Celebración Eucarística de Acción de Gracias por el Banquete de Amor Pro Reconstrucción de la Casa Cural de la Capilla La Capilla de la Vereda del Río Arriba está consagrada a la Medalla Milagrosa Y es una capilla centenaria Y pertenece a la Parroquia de la Inmaculada Concepción La Casa Cural por sus años de servicio se ha deteriorado Y se le han hecho algunas intervenciones esporádicas Viendo tal situación y gracias al empuje de sus líderes A través de diferentes actividades Se ha venido restaurando y recuperando poco a poco Mediante la realización de festivales, cabalgatas Y el Banquete de Amor a la Capilla Que todos los años se realiza con miras a terminar la obra La vieja casona es utilizada en los momentos litúrgicos especiales Como Semana Santa, Navidad Y sirve para albergar a los misioneros que se desplazan por estas fechas Y que encuentran allí estadía para poder realizar su labor misionera Por tal motivo, y con el ánimo de continuar los trabajos de recuperación El día de ayer domingo 22, luego de la celebración de la Santa Misa Se realizó el Banquete de Amor a la Capilla Con miras a recolectar los dineros que hacen falta Y continuar la obra de restauración de este patrimonio que tiene la vereda Agradecimientos muy especiales a todas las personas que nos acompañaron En el quinto banquete de Amor a la Capillita a la Milagrosa de Rivo Arriba Donde nos acompañaron personas de Aguadas Personas de las veredas de Tamboral, Rivo Arriba, Culebral, Guayabal, El Limón Y de otras veredas más cercanas Es algo muy especial donde se comparte en familia Donde muchas personas llegan a este lugar a dar gracias a Dios ¿Con qué fin estos dineros? Con el fin de pagar unos gastos que tuvimos con la terminación de la Casa Cural O terminación no, una parte donde logramos hacer lo que es las paredes La plancha, las puertas, las ventanas Y nos faltan otra parte como es la parte de revoques, cielos rasos y techo Y también más adelante pues lograríamos hacer otra parte pues que nos falta en la capilla Entonces a todos los que nos acompañaron este día Que Dios les bendiga por tanta generosidad que tuvieron pues con el quinto banquete de amor a la capilla La Milagrosa de Rivo Arriba A todos un Dios les pague El Alto del Espinal de Aguadas es una de las veredas que día a día va quedando desolada por falta de una vía de acceso Esto ha llevado que en días pasados distintos funcionarios comprometidos con el municipio Se hayan desplazado con el fin de unir esfuerzos y mirar la posibilidad de recuperar una vía que la comunidad necesita Los hermosos paisajes que ofrece la vereda Alto del Espinal son sencillamente espectaculares Es una de las veredas más lejanas del municipio de Aguadas Cuenta con unas 20 familias aproximadamente Que poco a poco han ido desapareciendo por falta de vías de comunicación Cuenta con una hermosa escuela y pocos niños en sus aulas Llegar allí no es nada sencillo Se llega a la vereda de Bocas o se sube por el sector conocido como La Herradura Luego hora y media en bestia y es de clima caliente En días pasados una delegación de funcionarios de la empresa Energía de Bogotá Delegados de la Oficina de Planeación Municipal y de la Oficina de Desarrollo Comunitario Contando con el apoyo de la Junta de Acción Comunal de la vereda Y el Comité Departamental de Cafeteros Se desplazaron al lugar para socializar un proyecto Y unir esfuerzos que tienen que ver con la recuperación de una carretera Construida hace algunos años y que se encuentra en mal estado Es una vereda que antiguamente fue muy productiva, muy cafetera Son unas sierras altamente ricas y con un paisaje increíble Y consideramos pertinente para esta administración En que antes de que se acabe este periodo La vereda de Alto del Espinal cuente con carretera Nos parece un proyecto estratégico, un proyecto muy importante Y lo que tenemos que hacer es aunar esfuerzos Y estamos precisamente en esa tarea de gestionar Y de vincularnos todos los actores que podamos tener injerencia Y posibilidad de poner recursos para sacar adelante este proyecto Que espero en un año esté mucho más consolidado Y esté mucho más aterrizado que lo que lo tenemos hoy Afortunadamente los actores están muy interesados Y desde la administración municipal vamos a liderar este proceso Para que esta carretera sea una realidad El pasado domingo 15 de octubre se realizó la cabalgata Procapilla de la vereda La Mermita Que contó con el apoyo de Asocagua, caballistas y comunidad en general Gestión realizada por líderes sociales y la parroquia La Inmaculada Concepción La capilla de la vereda de La Mermita es consagrada a la Santísima Trinidad Y es considerada una de las más antiguas por su estilo, arquitectura y materiales utilizados Es de recordarse porque sus gentes la hicieron con amor y a base de eventos, convites y reinados Lleva prestando sus servicios religiosos a sus habitantes y veredas aledañas con las celebraciones litúrgicas Debido al paso de los años, desde hace un tiempo su deterioro se hizo inminente Al punto de que no se pudieron realizar los oficios religiosos por el mal estado de sus paredes y techos Que tuvieron que tumbarse Los líderes de la vereda han realizado actividades con miras a recuperarla El pasado domingo 15 de octubre se realizó la cabalgata Protecho de la Capilla Contando con el apoyo de Asocagua, caballistas y comunidad en general Donde se tuvo venta de comestibles, concursos Y el líder social, el quien Alberto Cano, agradece el apoyo de todos al unirse en tan noble causa Gracias a Asocagua por su excelente colaboración, su organización, sus agendas también repartidas Fue un éxito total esta cabalgata ¿En qué consistió? Más que todo era cabalgata Protecho Capilla de la Vereda de la Mermita Eso fue todo, pero se aparecieron personas en sus vehículos, en motos Y todos los vecinos de las veredas adyacentes a la Mermita Fueron y nos colaboraron almorzando en la Mermita Gracias, mil gracias a todas las personas que se vincularon A todo el mundo, no nombro uno por uno porque me quedaría de pronto mal con alguien Pero fueron muchas las personas que se vincularon a esta actividad Gracias por el excelente comportamiento Todavía un poquito mal de la voz porque hablamos desde las 9 de la mañana Hasta la 1 de la mañana del día siguiente Excelente comportamiento, excelente función la que se hizo durante este día Excelente el comportamiento del señor cura párroco Viéndolo recoger basuras, viéndolo fritar carne, viéndolo vender Viéndolo en todas las funciones, qué bien se pasó Se espera que para el mes de diciembre se pueda contar con la obra ya terminada Y celebrar la Navidad 2017 Un buen resultado siguen cosechando los jóvenes ciclistas aguadeños Que permiten que Aguada se siga posicionando como una potencia en este bello deporte Como bien sabe toda la comunidad Estábamos participando en la vuelta al porvenir Que es una vuelta a Colombia de jóvenes Allí estuvimos con Didier Patiño Arias y Esteban Franco Arias Esperábamos pues que con el joven Esteban Que era uno de los mejores preparados Estuviera en el top 20 Por inconvenientes de salud y mecánicos No logramos ese puesto Pero con los jóvenes que allí quedaron en ese top 20 Nosotros hemos disputado ciertas etapas y ciertas carreras Entonces nos damos como por bien servido De que esta preparación que llevamos Este proceso que se lleva con Esteban Franco Arias Y con Didier Patiño Va a mejorar mucho más Y obviamente pues vamos a empezar a obtener resultados Participaron 254 deportistas a nivel nacional Quedando por fuera 500 jóvenes Que no pudieron clasificar a esta vuelta De ahí pues partimos con que Esteban es un buen deportista Y Didier que lograron clasificar en los zonales Para poder asistir a esta vuelta al porvenir Y ya entre los 254 A pesar de inconvenientes mecánicos y de salud Quedamos en el puesto 132 con Esteban Franco Arias De la cual estos 254 ciclistas No terminaron sino la carrera 146 146 deportistas que les tocó muy duro Fueron etapas muy fuertes Entonces ahí estamos dentro de los ciclistas Fuertes del país No estábamos corriendo solamente con los de Medellín O con los de Rizaralda Estábamos corriendo con toda la gente del país Entonces pues si hubiéramos quedado mejor Y venimos con un sin sabor Porque Esteban es un excelente deportista Al igual que Didier que está empezando Van a lograr conseguir muchas cositas Pero poco a poco esto es un proceso Nos contaban en Antioquia Que Nairo Quintana corrió una vuelta al porvenir Y quedó en el puesto 40 No quiere decir ello que por quedar en el puesto 40 Nairo era un ciclista regular o malo No, era un muy buen deportista Ya lo ha demostrado a nivel internacional En la sección Aguas del Ayer La historia del asilo Madre Laura En el corregimiento de arma parte 2 En el aguas del ayer Recordar es vivir Viajar en el tiempo Y recuperar la historia En esta noche La historia del asilo Madre Laura En el corregimiento de arma En sus 475 años de existencia Segunda parte Corre el 11 de mayo del año 2001 Cuando en la Casa de la Cultura Del corregimiento de arma Algunas personas deciden reunirse Para continuar una ONG Y construirla Con el fin de conformarla Surgiendo Arma Viva Cuyo objetivo Era Generar proyectos Con el fin de mejorar la calidad de vida De algunas personas necesitadas Implorando de San Antonio Su bendición e iluminación del proyecto El 17 de agosto del año 2006 Se continúa el hogardía En las instalaciones Del antiguo centro de salud Funcionando Con recursos de la comunidad Y de Aproferia Asociación pro plaza de ferias de arma Su objetivo Era ese Construir la plaza de ferias Y allí Instalar un matadero público Pero años más tarde El 5 de junio del año 2009 Se crea la fundación Arma Solidaria Y una de sus gestiones Fue la creación Del hogardía Para el corregimiento Para lograr El alojamiento Y manutención De los ancianos Pero con escasos recursos Solo brindándoles Alimentación Las instalaciones Presentaban Mal estado Paredes muy tarjadas Pisos dañados Paredes muy inestables Presentando peligro Para los abuelos y abuelas Que allí vivían Con el apoyo De algunas religiosas Y líderes aguadeños Se proponen arreglarlo Y por enfermedad De dos abuelos Que no se podían enviar Para sus casas Surge el inicio Del centro De atención integral Para el bienestar Del adulto mayor San Antonio de Arma Por acta Del 4 de abril Del año 2012 Se inscribe Ante la cámara De comercio Incluso Con personería jurídica Se contaba Con unos terrenos Que se adquirieron Para tal fin Solo para abuelos Mayores de 60 años Y carentes De escasos recursos Económicos Benefactores Comienzan a integrarse Y a interesarse Por el tema Y facilitan Una maquinaria Que comienza A explanar Los terrenos Se procede A tomar Las medidas Respectivas Y necesarias Y comienza La obra Aparece la figura De don Alberto Rivera Gran benefactor Quien dona materiales Para iniciar Se hace incluso La marcha de ladrillo Casa a casa Actividades Para continuar La labor Del asilo Para arma Don Alberto Rivera Sugiere el nombre Para el lugar Madre Laura Por su amor A Jericó Donde tiene Algunas propiedades Y precisamente Continúa la labor De levantar Columnas Y paredes Y muros Con todas Las especificaciones Técnicas Revoque de paredes Techado Y en el año 2015 Se inaugura Tan bello lugar El acompañamiento Y bendición Estuvo a cargo De Monseñor Gonzalo Restrepo Restrepo Arzobispo De la Arquidiócesis De Manizales Se contó Con el acompañamiento De las primeras Autoridades municipales Civiles Y militares Y hoy se conserva Como un lugar De peregrinación Pues conserva Una reliquia De la Santa Madre Laura En primer grado Uno de sus cabellos Adornan El Sagrario De la Capilla Bendiciones Para benefactores Y acción de gracias A quienes buscan Darle a los abuelos Una mejor calidad De vida Con estas hermosas Frases Dedicadas a nuestros Adultos mayores Encomendamos Esta linda obra Hecha con amor Y gratitud A Santa Laura Montoya Quien veló A lo largo de su vida Por los más necesitados Estas hermosas Colches de retazos Elaboradas por los abuelos Y abuelas Que pueden hacerlo Dan una pequeña muestra De lo útiles Que siguen siendo Nuestros mayores Que Santa Laura Montoya Pegui Primera Santa Colombiana Bendiga esta hermosa obra Colaboremos Para que Estos abuelos Y abuelas Tengan una mejor Calidad de vida En el aguas Del ayer Recordar Es vivir Jorge Hernán Ramírez Torres Para la receta De esta semana Les mostraremos Cómo se preparan Las deliciosas Manzanas acarameladas Lo que vamos a utilizar Pues van a ser Las manzanas Yo estoy utilizando La manzana verde Porque como es ácida Combina muy bien Con lo dulce Del azúcar Del caramelo También Una taza de azúcar Un cuarto de taza De agua Una cucharadita De jugo de limón Colorante vegetal rojo Yo estoy utilizando En gel Y los palillos De madera Para comenzar A preparar Estas manzanas En una ollita Vas a poner El azúcar El agua Y el jugo de limón Y vas a mezclar Todo muy bien Ahora le vas a colocar El colorante Yo estoy utilizando Rojo Porque pues Tradicionalmente Este es el color Pero puedes utilizar El color que más te guste Y ya cuando Tenga el color Que estás buscando Entonces ahora Así vas a prender La estufa Y vas a dejar Esta mezcla A fuego medio Sin dejar de mover Ya cuando se vaya Formando el caramelo Vas a estar revisando Cuando ya sea Que ya quede bien Como bueno Para cubrir las manzanas Por favor Ten muchísimo cuidado De no quemarte Para revisar Si ya está listo Inserta un palito Y después lo vas a meter En agua fría Como pudiste ver ahí Bueno todavía No está listo Porque se zafó Del palito Pero cuando ya Este listo Va a pasar algo así Mira como ahí lo ves Lo inserté En agua fría Y ya después Como que luego Luego toma forma Y ya queda durito Entonces quiere decir Que este caramelo Ya está Ahora vas a tomar Las manzanas Y les vas a insertar El palito Y después Bueno yo estoy Utilizando papel encerado Para que sea más fácil Y ahí coloque Las manzanas Ahora te vuelvo A repetir Con muchísimo cuidado Toma la manzana Y la vas a cubrir Con este caramelo Vas a dejar Que escurra bien Pero si la vas a decorar Tienes que trabajar Muy rápido Porque el caramelo Se seca Y después ya no Te van a pegar Las cosas Entonces bueno Yo en esta Utilicé De estas chispas De colores Pero tú puedes utilizar Lo que más te guste Para decorar Y aquí yo ya tengo Las manzanas Como puedes ver Quedan bien bonitas Y bueno aparte El caramelo Queda bien brillosito Como te digo Tú puedes decorarlas De maneras Que más te gusten O puedes dejarlas Así solas Si quieres Puedes ponerles Cacahuates Almendras Dulces Lo que tú gustes Y bueno Como puedes ver Esta me quedó Bien fea Porque no me esperé A escurrirle El caramelo Entonces como que Se hizo la capa De abajo Pero bueno Para remediarlo Y que no se vea Tan feo Le puse un poco De chocolate blanco Ahora esta solamente Le puse un vasito De los que son Para cupcakes En esta Le puse también A chochitos De colores O de estas chispas De colores Y esta la dejé Como se venden Tradicionalmente La película Recomendada Para esta semana Es Drácula Que será presentada Por Cine Club Rialto Este próximo jueves 26 de octubre A las 7 de la noche Mi padre Era un gran hombre Un héroe Según dicen Pero a veces El mundo No necesita Otro héroe A veces Lo que necesita Es un monstruo Los orígenes Del mito Se revelan En esta película Ambientada En los años Del reinado De Vlad Tepes Príncipe de Rumania Que inspiró La leyenda Por sus peculiares Metos Para provocar El miedo Entre su población Y sus enemigos Una mezcla De mitología De historia Para recoger Cómo se transformó El sanguinario Emperador En el primer vampiro De la historia Uno de los más terribles Él decide hacer un pacto Con un ser diabólico Que está oculto En una cueva Dicho ser Le entrega su poder Durante tres días A cambio de que No pruebe La sangre humana El poder De aquel ser Le otorga habilidades Únicas Como moverse A gran velocidad Detectar el calor Y pulso De cualquier mamífero En medio De una total oscuridad Resistencia Fuerza sobrehumana Y controlar A voluntad A una inmensa Colonia De murciélagos Vampiros Si durante Esas 72 horas Llega a beber Sangre De una persona Solo por una vez Eternamente Será un ser diabólico Esta es la historia De como Vlad Tepe Se convirtió En Drácula ¿Qué te está pasando? Soy aquello Que tienen los hombres No un fantasma Soy otra cosa ¡Veo al diablo Es él! ¿Creéis que estáis vivos Porque podéis luchar? ¡Estáis vivos Por lo que yo he hecho Para salvaros! A continuación El precio del café Indicadores económicos Aquí en su informativo 8 días Actualidad Semana Dólar 2.936 pesos Con 66 centavos Café estándar 775 mil pesos Café bonificado 785 mil pesos Café Nespresso AAA 850 mil pesos Café Rainforest 810 mil pesos Café Practice 800 mil pesos De esta manera Hemos llegado al final Del informativo 8 días Actualidad Semanal Los esperamos En una próxima emisión Agradecimiento Muy especial Al almacén Taues Por prestar Sus servicios Recuerden que Nos pueden escuchar A través de la frecuencia Radial 93.1 Inmaculada FM Estéreo Feliz noche para todos Y gracias por su sintonía Hasta pronto Agradecimiento 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 Teleaguadas Teleaguadas El canal de todos